Te amo con toda mi alma, ¿sabes? No puedo creer esto. Hoy es el día más feliz de mi... No, el día más feliz de mi vida va a ser cuando te vea entrar, llegar a ese altar con tu vestido blanco. Ahí voy a... Me muero, me muero, me muero. Te juro que me voy a morir. Vamos a ser muy felices los dos. Sí. Sí. Bueno, quiero que fijemos la fecha de la fiesta de compromiso. Está bien, cuando quieras. ¿Querés venir a cenar a casa esta noche y hablamos? Dale, dale, vamos. Vamos, vamos, y les contamos. Nos vamos juntos, entonces. Le di la tarde libre a Marcos. Te dije que te amo. Te amo con toda mi alma, que te amo. No, no, no. No, ¿qué pasa? Vamos, vamos. Vamos para el cuarto. Vamos, vamos. Doctora, para el cuarto ya. No. Vení, vamos. ¿Sí? No, no. ¿Qué? Esto. Sí. No, sí, sí, tenés razón. Sí, sí, no. Es una pavada. Sí, sí. Sí, fue una pavada. Lo que pasa es que vos te reís, yo me río y de repente vos te enojás y a mí me agarra... Y a vos también te agarra y nos agarró a los dos y... ¿Qué? ¿Qué te padecís? ¿Qué fue un desliz? No fue un desliz. Bueno, nos dimos un beso, ya está. Ya está. Ya está. Obvio, ya está. Ya está. Ya está. Voy a pasar cualquier cosa. Ya está. Sí, sí. Un beso. Un beso. Sí, un beso. Bueno. Terminó. Lo más importante acá es que nosotros sigamos siendo amigos. Pero sí, sí, somos amigos. En eso quedamos cuando me fui al sur, ¿o no? ¿Somos amigos? Por supuesto que somos amigos. Sí, obvio, somos amigos. Siempre vamos a ser amigos. Sí. No lo vamos a arruinar ahora, aparte. No. Por un beso, no. ¿De qué te ríes? No me estoy riendo. Me estás riendo. Voy al baño. Sí, todo tuyo. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Noelia? Me robaron en mi propia casa. Y no me venga ahora con eso de las recetitas amarillas, porque no le voy a creer. ¿Qué sabe usted de las recetitas? Pues primero que las vi. Y segundo que me contó Marcos. Pero no se enoje. No, no se enoje con él, porque él lo quiere y se preocupa por usted. Vamos, hombre, largue el rollo. ¿Por qué van de acá? Es una mala palabra. ¿Le parece poco lo de las recetitas? Cada vez que veo una de esas golosinas, envuelten esos papeles de colores hermosos, esas delicias. Son mías. ¡Mías! ¿Y usted las probó? Todas. Cada vez que puedo me voy a otro kiosco y me compro una golosina Bandi. Y son deliciosas. Todas salieron de mi cabeza. Me dan una bronca. Y me imagino, porque ahora que se murió Rocco, el único que sabe todo esto es usted. No lo tome a mal, Isabel. Agradezco su compañía, pero querría quedarme solo. Está bien, pero no me eches, Flit. No, 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 de corazón se lo pongo. No, no. Querría estar solo en mi kiosco. Está bien, también está bien. Le dejo la pava acá. Gracias. Lo tuyo con Marcos está terminado. Terminado. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una cosa. Vas a salir, vas a hacer un todo bien, como si nada, ¿eh? Vas a hablar de cualquier huevada y te vas. ¿Sí? Tranquila. Vamos. Vamos. Bueno, me voy. ¿Todo bien? Genial. ¿Vos? ¿Qué? ¿Tranquilo? Sí, sí, sí. Estoy tranquilo, sí. Sí. La verdad me pone muy contento que estés acá. En serio, que hayas vuelto. Vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? ¿Qué pasó? ¿Te mareaste? ¿Te mareaste? Para, para. No sabes cómo. Sí, estoy bien. ¿Sí? Noelia. ¿Qué? ¿Nos juntamos un día esto con la familia? ¿Para comer unos choris? ¿En casa? ¿Te parece? Sí, dale. Aquí el nano está más destruido que Emilio. ¡Oh, wow! No lo aliente porque va a recubrar todo su poder ninja y en la batalla final me va a dar durísimo. Silicito, despacito te vas a ahogar. Tranquilo, tranquilo, nanito. Está fresquita. Bueno. ¿Lo trajo? Por supuesto. A ver si esto te sirve, guerrero niña. Perfecto. Póngaselo, princesa. Bueno. ¿Me ayudás, papá? Dale, pa. Dale, papá. Anda a sentarte, dale, dale. Sí, sí. Y ahora el gran final. Bueno, acá llega la parte donde él me despachurra a mi ojito, nene, con lo que haces, ¿eh? Ay, pará. Ay, nene, de nuevo. Julián, por favor, este chico. Tranquilo, despacio. Nanito, dale. Archie. Sí. ¿Qué pasa con esas caras? Buenas noticias. No nos contáselo vos, ¿no? Esto, amiga. ¿Qué pasa, dios mío? Eh, en unos días hacemos la fiesta de compromiso. Y en un mes y medio, dos meses... O antes, no sabemos, lo estamos organizando con tranquilidad, ¿no? Nos casamos. Por fin voy a ser el marido. Qué alegría, felicitaciones. Qué linda noticia, Vicky, felicitaciones. Gracias, amiga. Brenda, ¿no está? Quería darle la noticia también a ella. Brenda está, ¿dónde? Eh, en el auto está esperando, Brenda. Ah, bueno, agarro mis cosas y vamos. Sí, mi amor. Lo lograste. Lo logramos. Sí. Ay, mañana. Chao, vos queda. Por fin libertad. Qué lindo salir. Che, Flor. ¿Qué? Te tengo que agradecer. Porque la verdad que con vos el tiempo como que se me pasa, no sé, más rápido. ¿En serio? Bueno, igual el otro día yo estaba de bajón y me levantaste vos, así que estamos a mano. No, no, no estamos a mano, en serio. Yo te, no sé, te debo un almuerzo. ¿Puede ser un almuerzo? ¿Lo que hiciste? ¿Todo lo que hice, no? ¿Viste? Porque me encanta cocinar. Es algo... ¿Sabés que a mí también? ¿En serio? Sí. A mí me fascina. Hago de todo. Platos, sí. De todo. ¿De todo? Sí, de todo. Yo aprendí viendo a mi abuela de chiquito. Mirá qué casualidad. Yo de ver a mi mamá siempre la miraba cuando éramos chiquitos y sí, me encantaba. Qué bueno. Bueno, si te gustó lo que te hice hoy, para mañana te traigo algo, te vas a chupar los dedos. Pará, pará, pero no es necesario que hagas todo esto en serio. Ey, cero problema, de verdad. No tengo nada que hacer hoy a la noche. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? No sé todavía. Bueno, si tenés ganas, me mandás un mensaje, me llamás, te pasás por casa. ¿Sí? Sí, obvio. Vale. O salimos. O salimos. O salimos. O vemos. Vemos. Lo que surja. Claro. Bueno. Chao, Lu. La verdad, Nano, me dejaste impresionada. ¿Te asusté? No, no, eso no. Pero además de ser un experto en artes marciales, sos un excelente actor. También soy un genio con los fierros, como mi papá. Ah, bueno. A la clase de modestia faltaste, ¿no? No. Creer en uno mismo no es malo. Todo lo contrario. Gracias, Elena. Por todo, gracias. Me encantan los chicos. Digamos que hice un cursito acelerado de abuela para cuando me toque. Bueno, Nano, beso y chao. Chao. Y cuando quieras hacer la segunda parte de la obra... No. Paso, Elena. No más patadas, ninjas, para mí. Por favor, ¿eh? Eso sí, vamos a tener que conseguir otro enemigo. Emilio. Te veo después. A ver, ninjas. Hola, Elena. Ninjas, dame un beso a mí. ¿Vos está bien? Sí. ¿Te gustó? Sí. Sos de buena actriz, Natacha. Gracias. Ay, qué dulce que sos. ¿Te dije que sos Selena? No, no es la primera vez que me lo decís. Me encanta igual. Bueno, vení. Bueno, vamos. No sé qué hacer con esto. Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Gracias. De nada. Vamos, vamos, campeón. Vamos. Vamos. Estoy enamorada, estoy enamorada y tu amor me hace grande. ¡Miragro! ¡Miragro! ¿Qué pasa que venís cantando? ¡Canta conmigo! Estoy enamorada y tu amor me hace grande. ¡Grande! No lo sabes, mamá. No lo sé. Estoy enamorada y tu amor me hace grande. ¿Qué es el palito? Y qué bien me hace amarte. Ay, qué lindo. Cuando bailábamos juntos, apretaditos bailamos en nuestra época. Ahora también apretamos. No, pero te poníamos palanca. ¿Palanca? Que si el chico no te gustaba, le ponías palanca. Bueno, ahora no se pone palanca, pero vamos más rápido con otras cosas. Sí, demasiado rápida tu carrerita. ¿Qué pasa que venís cantando, nena, esa alegría? ¿Mamá? ¿Qué? Ay, tiré todo. Bueno, no importa. Me tenés que ayudar a cocinar. No importa porque yo limpio. Me tenés que enseñar a cocinar. ¿A qué? Cosi, si vos no sabés pelar ni una... No importa. Pelo voluntad, mamá. ¿Qué manera de hablar es esa? Pelo voluntad. No te entiendo. Pelo voluntad. Le quiero hacer algo de comer al chico que me gusta. ¿Al chico que... Ay, mírenla a ella, por favor. ¿Qué le vas a hacer, pobre chico? No sé. Lo que vos me enseñas. No, lo que yo te enseñé. ¿Pero qué chico? Uno. Pero contame. Mamá, uno de la fábrica. Ya sé que es uno. Bueno, espero que sea uno. ¿Qué? No lo conocés. Pero contame cómo es. Es del barrio. Sí. Se fue y ahora volvió. Sí. Y vive acá a una cuadra. ¿Y? Y con su abuela. Ah, es el nieto de Rosa. Sí, es el nieto de Rosa. A mí no me gusta esa gente para vos. No me gusta. Mamá, es divino el pibe. Ya te lo estoy dando. No me vas a prohibir vos con quién voy a estar y con quién no. Te estoy privando. Te estoy diciendo que ese chico no me gusta para vos. Esa familia no me gusta. Por suerte, por suerte me tiene que gustar a mí. ¿Y sabés qué? ¿Qué? Me recontra, re gusta. Bueno, está bien. A mí no me gusta. Bueno, está bien. ¿A vos no te cayó muy bien, Flor, no? Sí. ¿Por qué me decís eso? Y porque es mío que le cortaste el rostro. No. Lo que pasa es que me dio la sensación que ella te miraba con unos ojitos cariñositos. No, no, no. Nada que ver, nada que ver. Yo lo vi eso. Somos amigos. ¿Qué? No, está bien. Lo único que te digo, no me gustaría enterarme que estás saliendo con dos chicas a la vez. No, si te dije la verdad, es solo una compañera y es muy copada. En serio. Voy al cuarto. Mirá, me vas a romper todo. ¿Qué es lo que querés hacer? Algo dulce, mami. Y rico, pero que lo pueda hacer yo sola, ¿entendés? Vos sos un desastre en la cocina, nena. Ay, mamá, no me tires abajo, que estoy aprendiendo. Bueno, está bien, tenés voluntad, pero... Bueno, tengo voluntad. Igual no, necesito tu ayuda, pero un poquito. O sea, que casi todo lo haga yo. Que el mérito sea mío. Sí, pero lo que vas a hacer es para máquina. ¿Para máquina? No, mamá, ¿qué para máquina? ¿Para quién? Para otra persona. Bueno, escuchá, ¿sabés que ese chico anda detrás tuyo, no? Máquina. Sí, sí, me lo haces saber cada vez que nos cruzamos. No, no, pero me vino a pedir tu mano, nena. ¿Qué hizo qué? Sí, se quiere casar con vos. Ay, Dios mío. ¿Qué? Dios mío. Vos no lo estarás ilusionando, ¿no? Mamá, si lo saco carpiendo todo el tiempo, mamá, que es... No importa, no importa, porque es inofensivo. No, pero ese chico está obsesionado con vos, y eso no es bueno en un hombre. Ya sé, ya sé que está obsesionado. Bueno, no importa, ¿me ayudás con esto? Que de verdad estoy buscando, necesito una buena receta. Pero mirá, ojito, porque tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Máquina no me va a romper el cántaro, no te preocupes. Qué ordinaria que sos, ¿eh? Con esa frase de doble sentido, pobre Máquina, debes estar ilusionando. Esta, esta es la que quiero. Noble, ¿qué es? Alfajones relleno de dulce de leche. Y con coco rallado, esta voy a hacer. Coco rallado no tengo. Bueno, comprá, escuchame, huevos, huevos. Allá, ahí, ahí, en la puerta. Ay, mamá, hay dos, dice cuatro huevos, cuatro, así que anda a comprar. ¿Qué? ¿Yo tengo que ir a comprar los huevos? Y el coco rallado. No me mira con esa cara. Tenemos que estar tranquilos, ya está. Freddy, jurame que la empeñaste y no la vendiste. Te lo juro, mi amor, te lo juro, la empeñé. La empeñé, por lo menos nos sirvió para calmar a esta gente, no para pagar toda la deuda. ¿No pagaste toda la deuda? Miremos el lado positivo, mi amor, por favor. Freddy, ¿puedes parar de comer así con un sacado? Estamos hablando de algo importante y... ¡Nasco! ¡Mete, clara! ¡Deme, mate! Tranquila, mi amor, tranquilicémoslo. Escuchame, vos estás preocupada por las cosas de tu mamá. Ya vamos a recuperar, no te preocupes. ¡Déjame, déjame vos darte un besito, así que calma. Basta, déjame. Un besito. Discúlpenme por interrumpir sus actividades culinarias, pero Elena pide su presencia en la sala de inmediato. ¿Vas a anunciar tu casamiento? Nosotros vinimos a eso, pero mamá quiere hablar de algo. Ya estamos todos, ¿qué pasa, mamá? Lo que pasa no tiene que ver con ningún casamiento. Si es un tema familiar, yo puedo esperar que en la escritoria... No, por favor, Lorenzo, vos ya sos parte de la familia, sentate. ¿Entonces, mamá? Hubo un robo en la casa. Más precisamente, en mi atelier. Y bien, revisé el auto, me di cuenta que había sabotaje. Gracias. Que haya desaparecido el video, confirma todo. Por eso perdieron ustedes. Pues le hicieron un chanchullo medio raro, si no, no lo paraba nadie. Hay que investigar el que ganó. No hay que. No hay que investigar el que ganó. No hay que investigar el que ganó. Por otro lado, hay que ver como una mano rara, alguien que nos quiere perjudicar. No me mezclé, la ciencia ficción con la de terror. O sea, no, 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 si es la ficción, la agarro. De terror me gusta más. Porque si la mano es rara, contame la clara, porque hay algo que no... Máquina, te estás yendo para otro lado. Hay que investigar el que ganó. Esperá un poco, esperá un poco. ¿Cómo es eso que vos me contaste de don Manuel? El tipo tenía el negocio que andaba a barba. Y de repente empezó a caer. ¿Pero qué? ¿Puedo averiguar algo o no? Este esposo es un tipo grande, se deprimió. ¿Qué pasa? Cuando se ve arruinado, ¿quién aparece? ¿Quién aparece a verlo? El Tano Renzi. El Tano Renzi. ¿Y por qué? Porque tienen la misma casa en nuestra manzana. Vas a tirarla todo abajo. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien no quiere vender? Como en el caso de Pepe. ¿Qué le van a hacer? Ojo, Pepe no le digas nada de todo esto. No, a más te está mal, Pepe. Ojo. No, sí, a vos te digo, a vos sí. Señoras, a mí porque me... Justo, que yo estoy en la tumba. Justo vos, sí, justo vos. ¿Estás segura, mamá? Por supuesto. ¿Y qué te robaron? Un collar. Se lo llevaron y dejaron el estuche vacío. ¿Y vos pensás que fue alguien de la casa, mamá? Yo no pienso nada, solamente que era un collar muy preciado para mí. Fue un regalo de Octavio. Cuántos robos al mismo tiempo, ¿no? Primero en la fábrica, ahora en la casa. ¿Perdón? Lorenzo. ¿Qué? ¿Usted no sabía nada? No, no sabía nada. Hubo un robo en la fábrica, mamá. Sí, y el principal sospechoso es Marcos. Baja, Lorenzo. Mi amor, salió bajo fianza de la cárcel y es el principal sospechoso. Pero ese hombre estuvo acá a la mañana. Marcos no es un ladrón. Yo creo que con lo que dice tu mamá deberías, no sé, al menos replantearte eso, ¿no? ¡Oh, esas manos de mecánico! ¡Qué fuerza que tiene el enano! Muy bien. Chau, enano. Chau, chau. Estoy re cansado. ¿Ah, sí? ¿Por qué estás cansado? Porque hoy fui a la casa de Natacha e hicimos una obra de teatro. Ah, bueno, ¿dormir? ¿Con Natacha? ¿Puedo tomar un poco de cerveza? Ah, qué sé, mamá. Gracias, gracias. Hasta los 18 como mínimo. Bueno. No vas a tocar nada de esto. ¿Chau, es una bolita de teatro con Natacha? ¿Enano y vos? ¿Eh? ¿Qué, me cargás? No, en serio, no, sí estuvo, sí estuvo haciéndole la obra. Sí, es lindo porque además no había luz en el colegio, entonces no sabía que va. Ah, claro. Y no sabés cómo se portó Elena, ¿eh? ¿No sabés? ¿Elena? Sí. Increíble. Y Natacha mejor. ¿Eh? Una genia, sí. La verdad es que una genia. Son buena gente los bandidos. Quiero denunciar al chofer ya mismo. Por favor, mamá, que Marcos esté sospechado no lo hace culpable. Aparte, ¿cuánta gente estuvo hoy a la mañana en casa? ¿Cómo sabés que te lo robaron hoy, mamá? ¿Vos sugerís que pudo haber sido rosa? Basta, basta. No empecemos con una cacería de brujas. Pero tampoco podemos vivir inseguros en nuestra propia casa, Victoria. Bueno, tampoco podemos acusar a alguien porque sí. Y no, el chofer me parece como mucha coincidencia, ¿no? Lo que tenemos que hacer es denunciarlo a Marcos y que la policía se encargue. Fin de la conversación. Marcos no fue. Fui yo. ¿Qué hacemos, viejo? ¿Eh? ¿Eh? ¿En qué quedamos nosotros? ¿Qué? Cerrá el kiosco. Querés discutir, discutimos, ¿eh? Pero sé que a vos no te gustan los escándalos en la calle. ¿Qué cosa, che? No te veo bien. El médico te dijo que tenías que descansar. Vamos, dale. A ver, ya lo tengo. Andate para adentro. La empeñé, así que la voy a recuperar. ¿Lo empeñaste? ¿Para qué necesitabas la plata? Para pagar otra deuda. ¿Y por qué no me la pediste en vez de robarle a mamá? Porque no es fácil pedirte plata a vos, Victoria. Natacha, por favor. Si estabas tan desesperada como para robar, me lo hubieras pedido y te lo hubiera dado. Ay, por favor, Victoria. Hacé este cargo y reconocé que no sos accesible para pedir plata. Bueno, no discutan, por favor. ¿Por qué no me pediste a mí ese dinero? Mamá, ¿por qué no quería generar más discusiones entre vos y Victoria? ¡Por Dios, Natacha! Vos robás y la culpa la tengo yo. Victoria, por favor. Imperdonable este error, Natacha. No sé, mamá. Ya sé, ya sé. No quería generar más revuelo de lo que hay. No sé, parece raro y te parece una mentira, pero no quería de solucionarte más. Es eso. Natacha. Esto es demasiado. Coincido con vos. No me delataste. Hubiera sido peor. Mi amor. Es el acto de amor más hermoso que has hecho por mí desde que te conozco. Te amo. Sos un sol. No. Un sol, no. Una estrella. La estrella más grande y hermosa. Frey, tenemos que conseguir ese collar. Tenemos que recuperarlo. Ya sé. Es una casa de empeño, corazón. No te preocupes. Bueno, mi familia va a poner la plata, así que tenés que buscarla. Yo la voy a ir a buscar, mi amor, ¿sí? Te amo. Hoy más que nunca te amo. Y ¿sabés por qué? Porque siento que vos a mí me querés. Que al final, vos a mí me querés. Perdón, Vicky. Perdón. Gracias. Nada, creo que me pareció correcto informarle a tu mamá de lo que estaba pasando con Marcos y... Me equivoqué. Me parece que debería juzgarlo un poco menos, ¿no? Me alegra que lo digas. Me equivoqué. Perdón. Por lo menos ayudé a resolver el tema del collar, ¿o no? Che, qué problema se está teniendo la tacha, ¿no? Sí. La verdad es que nunca creí que sea capaz de... robar. Igual me siento un poco responsable. No, ¿por qué? Vos se lo dijiste, tendría que haber hablado con vos. Sí, pero entiendo que no le resulta fácil hacerlo. La tacha no está bien, no podemos mirar para el costado. ¿Qué pensás? En la fábrica. Yo a lo mejor pasó algo parecido. ¿Algo parecido como qué? Con respecto al robo, Lorenzo. Yo a lo mejor fue alguien mucho más cercano de lo que nosotros creemos. Alguien que se sintió algo agarralado por un problema personal, no sé. No, ¿por qué? No, no creo. Bueno, ya viste lo que pasó hoy, todo apuntaba a Marcos y él no fue. Ángeles, debe seguir trabajando todavía. Hola, Angie. Extraño, quiero verte. Debe estar en el segundo cajón, en mi escritorio, fíjate. Sí, segundo cajón. A la derecha. ¿Estás con Victoria? Sí, sí, exactamente. Fíjate, carpeta azul. ¿La ves ahí? ¿La encontrás? Ah, disculpame, no me imaginé que todavía estuvieras en la mansión, Lorenzo. Sí, no, 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 entiendo, entiendo. No te preocupes que ya terminamos de comer, así que no hay ningún problema. No interrumpís nada. Todo bien. ¿Necesita algo, Victoria? No, Emilio, gracias. ¿Estás bien? Sí. ¿Un café? Bueno. ¿Que sean dos? Sí, por favor. Adicta al trabajo. ¿Perdón? Ángeles, no para de trabajar. Ah. Sigue en la empresa todavía. Te mando un beso. Te pido disculpas, mamá. Yo sé que estuve mal. Muy mal. Yo no sé cómo pedirte perdón. ¿Y Freddy qué piensa de todo esto? Debe estar espantado por lo que hiciste. ¿Sabía de la deuda? No. No, yo nunca le dije nada. ¿Pero qué deuda es la que tenés, hija? Compré cosas. ¿Cosas? ¿Pero qué cosas? ¿A quién le compraste? Un mobiliario para la casa de Los Ángeles y una obra de arte. Mamá, te juro, te prometo que yo voy a conseguir, voy a recuperar ese collar, te lo prometo. Solo que, no sé, estar acá, sin hacer nada, me hace pensar mal, decidir mal, hacer todo mal. Perdóname, perdóname por este error estúpido que hice. Por favor, perdóname. Tranquila, hija. Ya estás perdonada. Pero es evidente que tu problema es mucho más profundo de lo que pensaba. Sí, yo también quería hablar con vos. Me gustaría que aclaremos las cosas. A mí también. Bueno, ¿veniste para casa? No. Mirá que con mi abuela está todo bien. Sí, pero no. Bueno, entonces voy yo para tu casa. No, 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 tampoco, no. Pará, ¿pero querés que hablemos o no? Sí, 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 quiero, pero veámonos en otro lado. Bueno, en el bar. ¿En qué bar? ¿Cómo qué bar? En el bar de la vuelta de casa. Pasaste doscientas veces por ahí. Ah, sí. Sí, dale, nos vemos ahí. Chau. Y ahora, ¿cómo hago para salir de acá? ¡Má! ¡Ya puse los huevos! Bueno, ahora agregale el azúcar y la manteca despacito y después le vas agregando la harina con el almidón de maíz. Pero despacito, así como tamizado. Como lluvia. Ok, ok. ¿Qué ha servido por cocinar a la Florencia ahora? ¿Qué le pasa? Ah, es la nueva. Ahora le cocina al nieto de Rosa, ¿viste? Estamos en esa. No me gusta nada de ese pibe, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ah, pero a tu hermana le encanta, sacase de la cabeza. ¿Viste cómo es tu hermana, no? Sí. No sé a quién sale, pobrecita. Claro, la culpa la tengo yo. Sí. Cría cuervo. No, es mía la culpa. Cría cuervo, cría cuervo. Es mía, sí. ¿A vos por qué no te gusta? Intuición de madre. Se me hacen pelotitas en la masa. ¡Me explá con ganas, nena! ¡Ah, sí! ¡Ahí va! Es una tarada. Tu hermana no tiene paciencia. Bueno, pero es buena, es buena. Tiene que cocinar con amor, con paciencia. Pero es buena, no le diga mal. ¿Y tu jefa qué? ¿Qué pasa? ¿Sigue con el novio? ¿Por qué? Con el novio. Sí, sigue con... ¿Pero qué tiene que ver la pregunta? Sigue con el novio. ¿Qué pasa? A ver. No, porque es linda tu jefa. Es linda. Sí, sí, es linda. Y es buena persona, aparte. Buena chica. Buena chica, buena mina. Es una chica linda. No, yo me fijé, pero aparte... ¿Qué? No digo, porque viene acá, viene a esta casa. ¿A dónde vamos? ¿A dónde estamos yendo? No, viene a esta casa. Sí, qué pasa. Te paga la fianza. Sí. Vamos, nene. Es mi jefa. Es tu jefa. Bueno, pero es una chica linda. No, te digo, porque yo no quiero que sufra, no quiero que te metas en ese mundo. Mansiones, choferes... Pero en ningún mundo, no me meto en ningún mundo. Es mi jefa y punto, ya está. ¿Punto y qué? ¿Punto y seguido, punto y aparte o punto final? Y punto. Y punto. ¿Y Noelia? Buah. ¿No podemos chupar una cerveza a los dos tranquilos una vez en la vida? Me está sacrando el oído, vieja. Mamá, vení. Esto es un engrudo horrible. ¡Ahí voy! Qué inútil. Me salió tu hermana para la cocina. Voy un segundo y vuelvo, pero la seguimos, ¿eh? Dale, sí. ¡Mamá, vení! ¡Ahí voy! ¡Dejá de gritar como locas! Caqué con ventillos. Me va a hacer... Ahora vuelvo. ¿Qué te pasa? ¿Algo te pasa? ¿Discutiste con mi madre? No. Para nada. Con su madre, como siempre. Ni un sí, ni un no. Si no estás así por mi madre, entonces es por otra cosa. ¿Por qué es? Ay, qué cosa. No se le escapa detalle. Usted es... ¿Cómo a vos? Vení, sentate. Vení, contame. ¿Qué pasa? Que me pone triste el final de Casablanca. ¿La película? Pero claro, ella, subiéndose al avión con su marido, dejando atrás al amor de su vida. Y Bogart, viendo cómo se aleja de él, la única mujer que amó verdaderamente. La mirada de ese muchacho, hoy lo vi, tiene una desazón, tiene una tristeza más agitosa. Mi vida no es una película. Y yo no soy una heroína, soy una mujer como todas, con sus fortalezas y sus debilidades. Una mujer, una gran mujer, que necesita un gran hombre a su... Marcos es mi chofer. ¿Marco? No, el personaje de Bogart es Rick. No estoy para juegos, Emilio. Yo tampoco, le estoy hablando en serio. No quiero que se equivoque. Y yo no quiero que me llenes la cabeza con fantasías. Voy a casarme con Lorenzo, está decidido. Y Marcos va a seguir siendo mi chofer. Porque me siento segura con él y porque él necesita el empleo. ¿Está claro? Tema cerrado. Y una palabra más, entonces. Con su permiso. ¿Se te olvidó algo? Siempre nos quedará París. Té de menta. Bien cargadito y con dos de azúcar. Ese es un agregado, no se lo podemos decir al médico, así que... Ay, nena, nena. Me parece que te hicieron venir del sur al Divino Puente. Viejo, dale, por favor. Ya te dije que te vine a cuidar, che. No jodas. Yo soy tu viejo que no te pudo dar lo que realmente necesitabas. ¿De dónde sacaste eso? De acá y de acá. Ah, bueno. Te pusiste melanco y ya me estás rompiendo bastante la paciencia. No, 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 pará, pará. Melanco no, un poco reflexivo, nada más, ¿eh? Vos te hubieses merecido mucho más, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Fui que os quiero, no pude darte. Mirá, Pepe, vos a mí me diste lo mejor que un padre puede dar. Amor. ¿Eh? Y quiero que me lo sigas dando por mucho tiempo más, así que dejá de cuidar. Y no me hagas llorar que sabés que no me gusta, ¿eh? A mí tampoco me gusta. A mí no me gusta. Fuente, cariño. ¡Buenísimo! ¡Ena genia! ¡Genia, Flor! ¡Flor! ¿Será Lucas? Una flor para otra flor hacen un gran ramo de amor. ¿Vos? ¿Y quién, si no? ¿O la preciosa? Lucas, yo... Hasta que te hagas mayor Hablé hoy con tu mamá, ¿te dijo? Sí, me contó. Imagino tu emoción. Uf. Sí, le pedí tu mano. Máquina. No, yo sé que tu mamá no le gustó mucho y la entiendo porque a veces para las madres los hijos son como, viste, siempre pequeños, pequeñines de little babies, ¿no? Entonces yo lo único que quiero es hacerte feliz si vos me aceptás. Bueno, perdón, si hice algo que te confundió, si te di a entender algo que no era, yo quiero que vos y yo seamos amigos. Nada más. Amigos, unos buenos amigos, los dos, amistad. Nunca agotes tu querer sin consultar a tu corazón. Termina la máquina. De verdad, seamos amigos, estás perdiendo el tiempo conmigo y la posibilidad de conocer a otra mujer. No, bueno, pero vos te estás perdiendo la oportunidad de conocer a Alcides Castro. Bueno, Alcides Castro, te mando un beso. Alcides Castro. ¿Qué? 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 Sé que te cuesta sonreír, estás temblando, ¿por qué no dejas de fingir? Esta es la hora de aprender, sé que te vuelvas a querer. La cuesta abajo, ya hace tiempo, se hizo eterna, estoy aquí, contigo. No hay nada. Tengo que hacer nada, doblando. Vos sos mi ayudante y yo soy el torero, ¿no? ¿Hablé? No hablé. Bueno, bueno. Y él se pone la faja y se va enredando así, así, y cuando levanta la vista es ella la que está sosteniendo la faja. Perdóname No, te creo Creo en mi Lucas Y te quiero Yo también te quiero Victoria ¿Qué pasa? Marcos, ¿qué hace acá? ¿No quería verme? Y sí No puedo dejar de pensar en usted Bueno, acá estoy ¿A dónde vamos? ¿Quiere que la lleve hasta el fin del mundo? Tuve un día muy difícil, Marco No me lo complique Usted me vuelve loco, Victoria Me vuelve loco, no puedo más Esto no está bien Sé lo que siente por mí Yo siento exactamente lo mismo Basta Voy a casarme No se case, no se case Marcos Somos de mundos diferentes Pero los dos sentimos lo mismo Los dos No podemos hacer esto Sí que podemos No, no podemos Ya está, Victoria Cortémonos acá Nos estamos confundiendo Váyase Vamos, vamos para adelante Váyase, váyase de mi cara Váyase de mi pensamiento Se lo suplico, Marcos Se lo suplico, váyase Váyase, por favor Váyase, váyase de mi cara Váyase, váyase de mi cara Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú ¿Qué fácil fue buscar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor Y para su conveniencia Aceptando todo Victoria, me estás comiendo la cabeza Pará un poquito Soy un ser humano Yo también Pará, pará Dejame tranquilo Basta, no puedo más Basta Cortémosla ahí Me estás comiendo el coco ¿Por qué? ¿Por qué? Pará Llévenme al fin del mundo, Marcos Victoria Victoria, usted no necesita Un chofer ahora, por favor Cortémosla acá Basta En serio No A usted lo necesito ¿No se da cuenta Lo que pasa entre nosotros? Sí Sí No puede pasar nada Entre nosotros ¿Por qué no? No, no, no Salga de mi cabeza Salga No, no, no No, no, no Salga de mi cabeza Por favor Salga Salga Victoria Salga Por favor Salga No 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 Me estás volviendo loco Victoria Natalia tiene que volver Cuanto antes A los ángeles Con Freddy Esto que hizo es un claro ejemplo de que en Buenos Aires está perdida. Mamá, ¿qué es lo que va a hacer allá? Es seguir alimentando la fantasía de una carrera que no tiene, porque no la tiene. No tiene nada. No soy tonta, hija. Sé que exagera. Es más, debe haber filmado la mitad de las películas que dice. O ninguna. Puede ser. Pero ahora sí tiene una gran oportunidad. ¿Vos le creés? Recibió el guión. Yo mismo la estoy ayudando a estudiar. Esto no es una mentira. Bueno, está bien. Vamos a ayudarla. Vamos a darle un voto de confianza. Otro más. Que vaya a los ángeles. Esto es lo que necesita Natalia. Estar contenida y apoyada por su familia. Se lo decís vos, yo tengo que irme. Buenos días. Buenos días. ¿Pasa algo? No. Eh, sí. Le quería decir que... Que anoche... ¿Anoche? Sí, anoche... Aguilar. No, eh... Tontería, digamos. ¿Entiendes? ¡Tonterita! Hola. Buen día, Brenda. Buen día, buen día. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. ¿Vamos? Dale, vamos. Con permiso. Sí, con permiso. ¿Estás bien vos? Sí. Sí. Nunca pensé que te iba a entusiasmar tanto ir a la fábrica. Yo tampoco. La finura, la finura nunca sale. Me toca. Sí, sí, primero tomas la leche chocolatada. Anda, anda, no te apures. Que si no, no llegamos. Y es la última. Después nos vamos a ocupar el colegio. Dale. A ver, mírame. Mirá, me pareces un hombre grande. Todo lleno de bigote. Dale, no llegás, eh. Pero tenés que ayudar. Dale, espera. Medila bien, eh. Medila bien, medila bien. Bien. Campeón, bien. Muy bien. El baile de la victoria. El baile de la victoria. Ah, bailas bien, eh. Sí, vos me querés mucho, dale. Ponete a adelantar que nos vamos. ¿Y vos, Tito? ¿No podemos ir a la casa de Natalia? Otro día. Otro día. Dejáselo, Tito, que sigue. Dale, 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 que no llegamos. Dale, que no llegamos. Después nos amamos mal. Porque tenía otra hora para hacer con ella y Emilio. Ah, bueno, otro día. Y también podemos invitarle a Elena, ¿no? Sí, justamente a Elena. Dale, dale, dale. Dale, cambió muy bien, ¿eh? Natalia. Natalia, hija. Hija, despertate. Despertate, mi amor. Pará, mamá. Pará un poco. ¿Qué hora es? ¿Qué pasa? Es que estuve hablando con Victoria. Ay, Dios. ¿Qué pasa? ¿Te pusieron de acuerdo para sancionarme? No, todo lo contrario. Victoria aceptó darte el dinero para que puedas volver a Los Ángeles. ¿Qué? Tenés el camino libre para ir a triunfar, hija. Vamos, hay que celebrar. ¿Qué? ¿No estás contenta? No, sí. Sí. Estoy, no sé, sorprendida. No entiendo nada. Un abrazo a tu madre. Espérame, Brenda. Te veo adentro, ¿sí? Tiene, tiene, tiene. La sigue, la Brenda. Bueno. Sí. ¿Qué haces, Marcos? ¿Todo bien? Bien, todo bien, fiera. Todo en orden. Che, escúchame, ¿te puedo pedir una mano? Si no te jodé. Sí, sí, sí. Decime. No, es por mi auto, que lo llevé al taller, pero me sigue haciendo un rudito en el motor. Sí, sí, tráelo, que yo te lo arreglo. Yo te lo arreglo, no hay problema. Buenísimo. Es un caponero. De nada, de nada. Escúchame, ¿qué vas a llevar a la jefa? No, 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 no. Y vamos a tomar adentro un café. No, me voy a dar una vueltita, necesito caminar, ¿sabés? Cualquier cosa, si la jefa te pregunta algo por mí, es el que me llame al celular. Sí, le digo. Hola, Angie. Hola, buen día. Buen día. Estamos del mismo color, mirá. ¿Viste? Qué salida. Sí, estoy aprendiendo, ¿eh? Sí. ¿Y Vicky? Está afuera. Está atendiendo a alguien, dijo que ahora entraban un rato. Ah, ok. ¿Qué pasa, Brenda? ¿Algún problema? ¿Pasó algo? ¿Eh? No, no. ¿Cómo estás? ¿Estás riendo? No, nada, me acordé de algo divertido. Perdóname, le decía. No, todo bien. Reíste. La felicito. La verdad, la felicito por el compromiso, en serio. Que sea muy feliz. Mire, Victoria, la verdad que yo me doy cuenta que Lorenzo a mí no me quiere, que está enojado conmigo, que está caliente, porque usted puso la tarasca para pagarme las fianzas para sacarme de la comisaría y... Gracias. De verdad. Muchas gracias. Yo sé que usted lo hizo con el corazón y... Yo lo agradezco, en serio. Está todo bien. Está todo bien. Sí, está todo bien. ¿Qué es lo que está tratando de decirme? ¿Lo viste a Lucas? ¿No? Máquina. ¿Lo viste a Lucas? My name is Mashing. You are flower. No entiendo nada de lo que me dijiste. ¿Lo viste a Lucas? Si me das un pafajorcito... No, me metas la mano porque no te voy a dar nada. Te digo y te digo. No, no son para vos. Son para el rubio, ¿no es cierto? Decime, ¿son para el rubio? Sí, son para el rubio. Bueno, perfecto. ¿Algún problema? No te pienso decir que está en el depósito. No, pará. No, está en el baño. Ay, me lo dijiste. Toma, toma. Pero ganaste por tonto, ¿eh? Como chiquito. Tonto por tu amor. Hola. Hola, buen día. Buen día. ¿Estás bien? Mi familia me dio el dinero para volver a Los Ángeles. Ah, bueno. ¿Estás contenta? ¿Era lo que vos querías o no? No me quiero ir. No me quiero ir, Julián. No entiendo. No entiendo el llamado de anoche. No podés llamar cuando a vos se te ocurra. Llamás así como así y sabés perfectamente que yo estaba con Victoria. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Sospechó algo? No, no sospechó algo porque yo la pude pilotear, la manejé bien. Pero si seguís llamando, cuando a vos se te ocurre, en algún momento vas a sospechar. ¿Qué me querés arruinar? ¿Querés arruinar todo? No te quiero arruinar nada, Lorenzo. No, es que no puedo seguir con esto. No aguanto más, perdoname, pero no aguanto más. No aguanto más. ¿Qué no aguantas más? Ahora me lo venís a decir. Ya lo hablamos a esto. No podés bajarte del tren así como así. ¿Qué te pasa? Yo no puedo permitir que te abras, ¿eh? Ni yo lo puedo permitir, ni mis socios lo pueden permitir. Olvidarte. Lorenzo, no te estoy hablando del negocio. Ya no te das cuenta que te estoy hablando de nosotros. Te estoy hablando de mí. No, no, no soporto verte al lado de Victoria. No, no lo puedo soportar más. No soporto que te mire. No soporto que te toque. No lo soporto más. Lorenzo, yo te amo. Y te amo desde el primer día que te vi. Te amo, Lorenzo. Yo te amo. No, no, no. Vos te vas a ir loca. Vos te vas a ir totalmente loca. No, no, no estoy loca. Estás totalmente loca. No, no, no puedo. No, no, no puedo hacer esto. No voy a poder. ¿Qué está pasando acá? Hola. Hola. ¿A qué empezamos nosotros? ¿Te acordás? Estaba pensando eso, sí. Vos estabas acá sentadito, yo salía de mi casa, te dije que no podías estar acá porque era mi cordón y vos me dijiste que me venías a buscar y que no te importaba pelearte con todos los de mi barra. Bueno. Y así te terminaste comiendo varias trompadas, ¿eh? Sí, bastantes. Bastantes. Sí. ¿A qué viniste ahora? A buscarte.